Y bueno, ya vimos lo que era el consumo y lo más sensato sería pasar a la producción, es decir, si se consume algo es porque se está produciendo algo y bueno, vamos a empezar con la misma tabla, mismo orden, nada más que ahora vamos a estar hablando de producción y lo que me interesa también, no voy a estar describiendo todos los países, solo los más importantes o los más grandes por ejemplo, este bloque es muy interesante, Estados Unidos, Canadá y México somos un interesante sector que produce petróleo somos casi cerca del 18%, Estados Unidos produce cerca del 10%, si se acuerdan utiliza 20%, entonces ya se imaginan que el otro 10% pues lo importa de otros países, Canadá 4%, si se acuerdan del otro era casi 2%, entonces también a ellos les sobra tantillo y de hecho lo mandan a Estados Unidos, y México también, usamos 2.2% aproximadamente y producimos un 3.5%, entonces pues eso queda excelente y casi todo se manda a Estados Unidos entonces, vean que Norteamérica casi produce el 17%, un interesante número y vamos a pasar a lo que viene siendo Centroamérica y Sudamérica aquí la verdad nada más me gustaría remarcar a Venezuela, que es uno de los productores más grandes Brasil está creciendo poco a poco, de hecho aquí tiene 2.7%, pero la verdad es que todos los demás otros países creo que Argentina ya no produce tanto, Ecuador era un buen productor, pero pues ya fue bajando Perú, Trinidad y Tobago, creo que ya llegaron su pico también y la producción total de Sudamérica viene siendo el 10% del mundo pasando a lo que viene siendo Europa vamos aquí rápidamente a la Federación Rusa, es decir, todos los demás no están porque no producen tanto por ejemplo Alemania ya no produce tanto, entonces todo eso ya no está Reino Unido todavía sí lo pusieron, de hecho aquí está, 1.1% comparado a cerca del 3% del que consumen la Federación Rusa, pues si se acuerdan, consumían cerca del 3-4% y producen cerca del 13% entonces, les queda un buen de petróleo para exportar y ganar dinero ahora mucho más interesante viene siendo la zona del medio este, del medio oriente, aquí está viene siendo Irán, produce 4%, no es mucho, pero Irak, está cerca también 4%, Kuwait 4% mucho más importante es Arabia Saudita, produce cerca del 14% Estados Unidos, bueno, Estados, Emiratos, Árabes Unidos, 4%, de hecho o sea, no se nota tanto así números grandes, pero si van sumando cada uno, cada uno con uno, les va a dar un total del 32% o casi 33%, que quiere decir que uno de cada tres barriles que produce el mundo, uno viene de Arabia Saudita los otros se pelean, por ejemplo, por Europa, América o África, etc. entonces, y para que se vayan calando más o menos, Arabia Saudita sí usa mucho petróleo, pero también produce mucho petróleo todos estos realmente producen de más, son los que exportan técnicamente a todo el país, a todos los países y hablando, bueno, África, no quise recalcar ninguno, si acaso vendría siendo Nigeria producen cerca del 2.8%, pero todos los demás no son, digamos, grandes productores que de hecho, si suman todo el total, lo suman cerca de un 10%, 11%, que la verdad es algo considerable ahora sí, de Asia, quiero recalcar China China solo produce cerca del 5%, consumen cerca del 11%, entonces ahí les queda un déficit tienen que estar importando de otros países, generalmente Rusia o Malasia, por ahí que más tenemos por aquí, el total de Asia viene siendo 10%, entonces rápidamente si suman es 18% Norteamérica, 9% Centroamérica y Sudamérica 20% Europa y Euroasia, que técnicamente vendría siendo un 8% si quitamos a Rusia Medio Oriente, 33%, producción de África cerca del 11% y finalmente Asia Pacífico un 10%, total pues 100% aquí ya está un poco más separado, que viene siendo, digamos, la OPEC, si se acuerdan les digo que a British Petroleum me encanta separar a países OSD, que viene siendo los que no son OPEC técnicamente, y la OPEC, que viene siendo los países exportadores del petróleo, más que todo Medio Oriente la OPEC produce 43%, comparado a un 22% que es la OSD, digamos que viene siendo la competencia directa de la OPEC la OSD, países no OSD, o sea, literalmente viene siendo la resta, o sea, países que no son OSD y países no OPEC, pues también es 40% Unión Europea solo puse 1.8%, o sea, casi nada la Unión Soviética cerca de donde, bueno, Former Soviet Union viene siendo todos los países, como Ucrania Lituania, todos esos países que antes eran parte de la Unión Soviética, entonces 16% pero Rusia creo que es como un 12%, de hecho aquí está Rusia habíamos dicho que era... cerca de 12.8%, entonces ese 4% viene siendo todos los países perdidos y bueno, eso fue una breve introducción a cómo se produce mundialmente si quieren más datos pueden ir a la página de British Petroleum ahí tienen todo bien bonito, detallado lo pueden analizar, pensar ver los cambios de 2002 a 2011, etc. etc.